Música Sean bienvenidos niños a su programa favorito de cocina. El día de hoy vamos a preparar un rico pie. Y recuerden, siempre deben estar a superficie en un adulto. Comencemos. Ah, no encuentro los ingredientes. ¿Me pueden avisar? ¡Excelente! ¿Pueden decirme dónde están los huevos y la harina? ¡Muy bien! ¿Dónde está la mantequilla? ¡Wow! ¡Eres muy bueno encontrando cosas! Ahora, ¿dónde está el azúcar? ¿En dónde está el azúcar? ¡El más es de la azúcar! ¡Eres muy bueno! ¿Qué tal? Sué enhanced volumen Listen about sound if the sound of the sound of the音 Listen déjole ¿Qué tal no cer few Regarding it?